¿Qué es lo que te interesaba en la pintura? Piano, daba clases de canto, ella, pintura y pues yo así crecí, viendo pintura y pintando y entonces siempre pinté, siempre pinté y nunca fui a la escuela de arte hasta que estudié arquitectura en Monterrey porque no había ninguna otra cosa que se acercara a algo cultural. Y en el séptimo semestre descubrí la Academia de San Carlos en México y dije de aquí soy y mandé a la Goma Arquitectura y me metí a San Carlos. Estaban en huelga la universidad, entonces nunca pude inscribirme y entonces lo que hice fue pedirle permiso a los maestros de entrar y entré a un taller de grabado y a un taller de cerámica. Ya así pasó, un año o dos años, después de ahí me fui ya a Europa y allá estuve unos años y de París tomé vuelo directo allá a Utepec y desde entonces estoy acá. Bueno, epifanías a mí de repente me llegan así como las iluminaciones, entonces buscando un título de repente me aparece eso, entonces la repito, la repito, voy a internet para investigar qué quiere decir exactamente. Y pues son iluminaciones, exactamente son apariciones, celebraciones, tiene todo que ver con mi trabajo. Entonces dije, se lo propuse al jurador y me dijo, ahí está. Crear me una idea de qué éramos, qué somos. Políticamente no teníamos ninguna cultura, en los ochentas es cuando empiezan a tener una conciencia un poco más, y una participación también los mexicanos, porque antes era PRI y punto, ¿no? Este, pero a partir de que Salina de Gortari, pues se roba el poder, pues ahí uno empieza a cuestionar ciertas cosas. Entonces, este, y empiezo yo a preguntarme de qué estamos hechos, qué somos, qué quiere decir ser mexicano. Este, y al final de cuentas te das cuenta que la historia la inventas y la puedes reescribir y, porque me puse a leer, me puse a investigar, me puse a informarme. Y decidí hacer mi propia historia, yo con mis héroes nacionales, los más así, papazotes, todas, este, dije, vamos. Hemos, de hecho, esa idea de esa exposición de la OMR, que fue la primera, surgió de esta idea de construir los mitos héroes nacionales. Este, junto con Olivier de Broise estábamos en una fiesta y empezamos a pensar quién podría ser Hugo Sánchez, nuestros héroes, ¿no?, actuales. Y entonces, lo que hice fue ir a, como regresaba yo a París, fui a comprar las monografías de estas que venden en las papelerías, donde uno aprende la historia. Y entonces, este, eran tan chistosas de repente que dije, ok, yo hago mi historia. Y ahí está. Yo creo que lo que es, ha generado el SEMA, por ejemplo, que es la única escuela de arte que realmente genera artistas. Tenemos muchos ejemplos de jóvenes que están, que han surgido y que están trabajando y que están empezando a tener, cosa que no pasa en otros lugares. Es, en la UAM, por ejemplo, es prácticamente desconocido. Es otra cosa. Sí es como un semillero el SEMA. Este, con Gustavo Pérez ha sido también una dirección, ya no está desafortunadamente, pero él ha hecho una escuela. Y ahí, bueno, estamos viviendo las consecuencias, ¿no?, de como de una, con poco apoyo, pero se hace lo que se puede, ¿no?, en este país donde la cultura y el dinero de repente faltan, ¿no? El arte, al final de cuentas, es como que lo único que nos salva en este mundo actual, que necesitamos como, este, regenerar nuestras creencias y venir a ver cosas que de repente no sabemos para qué sirven. Yo me cuestiono mucho, ¿no?, ¿para qué sirve? De repente, como esté el mundo y como está todo, y uno dice eso, bueno, este, al final de cuentas, es una utopía que tenemos que conservar, alimentar y darle palante.